¡Y en un solís esta mujer! ¡El aplauso para Caro Sur! ¡Bravo, Caro! Te felicito, te felicito realmente, te felicito. Te lo mereces, te lo mereces realmente. Y además, hoy yo me siento, además con la camisa y todo, Cacho Bochinche y Laura Martínez, porque vamos a ponerle nombre al elefante. ¡Qué emoción, Rusito! Sí, y vos también nos podés ayudar a través del 094-062-183, cómo se puede llamar este elefante, que es parte de la guía para poder, este, que los niños se entiendan, niños y niñas se entiendan, cómo financiar, ¿no? Y saber un poquito más sobre economía. Exacto. Bueno, Rusito, muchísimas gracias. Yo sigo hiper emocionada. Lo de ayer del solí fue algo que, nada, traspasó. O sea, no podía querer la cantidad de gente que hay. Yo estaba segura que era muy importante hablar de plata y gracias a este espacio y a todos los que me están dando, se nota que la gente quiere hablar de dinero. Y bueno, el frío que hacía ayer, yo dije, no va a haber nadie. Le dije a mi hermana, tráeme alguna prima. Me dijo, tenemos las mismas primas, ¿no? Y no vinieron las primas, pero vinieron 750 personas. Una locura. Bueno, y quiero decirte que la guía o el libro, este, con mi chica fue un éxito. ¿En serio? Le escopó. Es que sí. Le escopó de barro con tus chicas también. Es que sí. Pero las chicas son más grandes, además. Oye, le encantó, ¿no? Y ves, si hago el orgullo que me genera pasar por los kioscos y ver, colgaba ahí en el libro de una amiga, decir, esto lo hizo mi amiga. Que nosotros lo tenemos, aparte. Lo tenemos, pero lo estaba pasando. Y digo, con la casa, yo digo, conocida. No, bueno, pasa que de fe soy amiga cuando de vos sos conocida. Yo soy el mejor amigo de la hermana, soy el mejor amigo de la hermana y amigo de ella. La prena, qué lindo, con orgullo, la conocida tiene una guía ahí. No, la verdad que increíble todo lo que me tiran para adelante y eso obviamente hace el éxito que está pasando. Y lo de esta guía es muy lindo. Primero, tengo muchas ganas que lejamos acá, que es donde se gestó todo, el nombre del elefante. Porque esta guía es una guía que es para toda la familia. La verdad que si alguien no tiene un hijo cerca, la verdad que lo tiene que hacer él mismo. O sea, la excusa es el niño, pero cuando la hacés con tus hijos hay muchas preguntas que te las estamos preguntando a vos. ¿Qué sentís vos con respecto al dinero? Y que te enseñan. Sí, que te enseñan, claro. Y que te ponen un poco incómodo también, pero bueno, por lo menos es divertido, así que bárbaro. Así que, que contesten. ¿Cómo le ponemos de nombre al fitito? Claro, acá le pusimos nombre a Yenga. Al fitito. Acá le pusimos nombre a Yenga. ¿En serio? La brita de Andy, claro. Y la gente nos ayudó, la gente votó. Acá le pusimos el nombre a... ¿A quién? ¿A quién? ¿A algo tuyo? ¿Le pusimos no? Por ahora no. Por ahora no. Te aviso, te aviso. A poco viene. Acá le pusimos nombre a Marcelo Gornio. Acá le pusimos nombre a todo el mundo. ¡Ah! Ahora vamos a poner nombre al elefante de la guía de cabra. Así que espero que la gente que está mirando, por favor, escriba. La gente no escribe a nadie, me muero. 094-06... Llenate un sol y no va a escribir la gente. 094-062-183. Vos también podés ser parte de esta guía magnífica para los más peques. Vamos a arrancar con Fefe, a ver si se le ocurre algo. Hoy tiramos un par de nombres. Dale. ¿Tiene algo que ver con la economía o puede ser general? No, puede ser general. General, dale. Fefe, ¿cuál puede ser? ¿El nombre del elefante? Sí. Hoy ya dije que podría ser clearing, pero en realidad no porque tiene connotaciones. ¿Cuál, cuál? Clearing. No, no, no. Tiene connotaciones que no están buenas. No. Pero para mí puede ser el elefante débito. Débito. Yo le puse... Débit. Débit. Claro, débit. Débit. Yo le puse dólar. ¿Dólar? Me gusta el nombre dólar. Dólar, baby. Tiene cara de dólar. Tiene cara de dólar. Me encantó dólar. ¿Barcelino? Pará, pará. Habilitame. Ahora, ahora, ahora. Yo le pondría algo más que nos identifique a nosotros como uruguayos. Garrón. No, vintén. Opa, lindo. Me voy a acercar un poquito. No tenemos un vintén. La verdad que le queda lindo vintén. ¿Vos? Vía, va a ser una manera que las nuevas generaciones sepan lo que es vintén. Conozco los vintén. Claro. Claro que sí. ¿Te acordás cuando tú decías que no tengo un vintén? Claro. Claro, claro. Me gusta algo más como con abundancia, ¿no? Algo más como dólar. Bueno, el elefante es abundancia. Hay muchos elefantes. Yo tenía, cuando vivía con mamá, un elefante y le poníamos un dólar en la trompa. ¿Por eso? Un billete, sí. Yo le ponía un billete. El billete. Pero vintén me gusta. ¿Sabés qué? Vintén me gusta. Debit, David me gusta. Me gusta dólar, me gusta, pero vintén me gusta. A ver, está lleno de mensajes. A ver, está lleno de mensajes. Todo es lindo. Pero vintén, voy con vintén, ¿eh? Le pongo un pesito. A ver, el nombre le pondría, de nombre... Toto le pondría. Toto. Toto. Bueno, lindo, Toto. Elefante Fito. A ver, vamos a ver. Elefante Pancho. Pancho. Ay, Pancho. Elefante Tadeo. Elefante Carito. 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 Uno, fefe. Bueno, Carito, con la economía también tiene algo que ver, ¿eh? Claro. Es baratito, en realidad, pero puede ser Carito. Voy a hacer la pregunta que me gustaría, Marcelo Garmendia. Caro no puede ser, porque Caro es como Caro. No, bueno, no es lo que estoy diciendo por el Carito, no. Pero para vos, te digo, Marcelo Garmendia, me gustaría que este nombre lo ponga un niño. A ver si el 094 se lo seguís 183, un niño, una niña, que puedan tener un contacto telefónico con Caro Sur y puedan elegir el nombre del elefante. Ay, me encantaría, me encantaría. A María. 062-183. Bueno, Usito, te traje cosas que hay adentro de la guía. La guía tiene muchos juegos y muchas cosas que entre imágenes hermosas, que lo hizo Emi, que es lo máximo, hablamos también de inversiones y de otras cosas. ¿Viste que muchas veces nos pasa que creemos que aquel que gana mucho dinero es el que anda mejor económicamente? Sí. Muchas veces puede pasar, pero lo que hablábamos ayer en el Solís es, ojo, porque por ejemplo, una persona que gana 100, está bárbaro, gana 100 mil pesos y gasta 110 mil pesos, como María, gana 100 y gasta 110. ¿Cómo está con respecto a Belén? Que gana 50, o sea, gana la mitad, pero gasta 40. Mejor Belén. Está mejor Belén. Pero vos a primera vista, si yo te digo que alguien gana 100 y alguien gana 50, ¿qué pensás? Ay, como está María, gana mucha plata. ¿Qué ve que está María? Pero gasta más. Ahí está el tema. Si vos ganás 100, pero gastás 110, está bueno mostrarle también a nuestros hijos, ¿no? De, ojo, que no es un tema en lo que ganamos, obviamente siempre hablando en cierto nivel de ingresos. Sí, sí, sí. León, que alguien gana 50, gasta 40 y puede ahorrar 10 mil. Entonces, esto para mostrar a los niños y mostrarnos a nosotros mismos que no va tanto en el nivel de ingresos, sino en la gestión del gasto. Claro, el gasto. Ojo, ojo si nos vamos de mambo con los gastos. ¿Qué pasa con Vero? Vero, ahora vamos en ahorro. Ahorra 10 mil, lo mismo que Belén, ahorra 10 mil, invierte 10 mil. Primero, entender que Vero con 10 mil ya puede invertir, que mucha gente dice, tengo que ser millonaria para invertir. Mirá, acá ahorra 10 mil, invierte 10 mil. ¿Qué le pasa 10 años después a Vero si invierte un interés del 5% anual? Tiene 16.289. ¿Qué le pasa a Ana? Que ahorra los 10 mil, como algún uruguayo que puede ahorrar, pero no invierte nada. Lo deja en la cuenta del banco, lo deja abajo del colchón y no lo invierte. ¿Qué pasa 10 años después? Tiene esos mismos 10 mil pesos, los mira, los ve, están, son los mismos billetes, pero siguen siendo 10 mil. No creció. ¿Qué? No solo no creció, o sea que mirando a Vero tiene mucho menos plata, pero esto es lo más importante. Esos 10 mil, cuando vayas a comprar algo, vas a comprar mucho menos. Porque a pesar de que vos ves los 10 mil, cuando vas al súper, podés comprar menos. O sea que en realidad estás perdiendo. ¿Te acuerdas cuando salía 5 pesos el helado de aquella marca? Y ahora sale 50. Ya no, tener helado de palito de agua es 2 pesos, 3 pesos. Claro, es verdad. Entonces, vos decís, pa, qué bueno, yo mantuve la plata, no la perdí, porque viste que uno de los miedos de la inversión es si la pierdo. Acá no la perdés, ves los mismos billetes, pero podés comprarte en vez de 10 helados, 3. Tremendo tema de inversión. Tremendo tema de inversión. Hoy en día vas a comprar algo, te sobra, yo que sé, el vuelto, un peso, no podés cerrar ningún caramelo, podés estar todos arriba de 2 pesos. Sí. 100%. Antes era, viste, está, ya no tengo un peso, agarrate un caramelo cualquiera, ahora ya no sabés. Increíble. Es que me gusta traer este tema a la inversión porque hay mucho mito con respecto a la inversión. Sí, yo tengo miedo, por ejemplo. Está. Porque es, bueno, ahorrás, ¿y qué invierto? Y pierdo, y tengo que tener un colchón también para invertir, o sea, porque tenés que tener los dos parámetros, que te va bien y el que te va mal. Tal cual. Este dibujo trae esta conversación. Primero que hay mucho miedo con respecto a la inversión y está ese concepto de, yo conozco a gente que ha perdido mucha plata, entonces yo no invierto. Y acá lo que quiero decir es, también conocemos gente que comió afuera una ensalada en mal estado y no por eso dejás de comer afuera. Es como que el riesgo que le ponemos a la inversión es, a alguien le pasó, entonces yo no lo hago. Y después, con respecto a la inversión, hay muchos tipos de inversiones. Hay inversiones que son a recontra corto plazo y son recontra seguras. O sea, que no es que capaz que vas a perder la plata porque es algo que te da poquito interés, pero que tiene bastante seguridad. Entonces me parece que está bueno empezar a hablar con nosotros mismos y con los niños con respecto a que si vos la plata la invertís, vas a tener más plata. Está bueno que alguien trabaje por nosotros. Si conocemos a alguien que trabaje con nosotros, que trabaje. Y empezar a entender que con 10 mil pesos ya alguien podría estar invirtiendo. No es que tenés que ser millonario, no es que es complicado. Cuentan conmigo, los puedo ayudar, les puedo dar herramientas. Pero la realidad es que me gusta solamente dejar la chispita de pueden invertir si, como decías vos, tienen un fondo de emergencia, un poco de plata, por si nada. Te bajás con una computadora, se te rompe la computadora, toca arreglarla, tenés que tener un poquito de efectivo. Espectacular. Pero eso me encanta. Con el próximo juego, ¿te parece? Exacto. Se van las chicas y aparece esto, la pista. Bueno, seguimos con el tema de cómo se llama el elefante porque a partir de ahora este elefante, gracias acá al Canal 4, va a tener un nombre. Vamos. Y acá hay un juego que yo hice que es, que otro día lo vamos a hacer en juego, más grande, pero hoy lo que vamos a hacer es entender que si vos tenés una meta, un objetivo, no sé, algo, querés algo. En la vida tenés que tener metas, sacándole económico, si no tenés una meta no podés vivir. Hay gente que está corriendo muy rápido y no sabe a dónde, o sea que va a llegar después que vos. Totalmente. Entonces vos tenés una meta, lo que sea, dejar de pagar deudas. Y acá te muestra... A ver, te acerco un poquito más, perdón, ¿eh? Lo estoy dando todo. Sí, no, estás esperando también. Acá está el elefantito que quiere llegar a su meta. Entonces tiene una manera que es el camino rápido donde llega la meta y otra en la que para con las tiendas me lo merezco. Hoy es Ciberlunes. O sea que, ojo, la gente me está mirando. Hoy es Ciberlunes. Así que, tenga cuidado porque quizás vos estás teniendo una meta que es pagar una deuda y hoy te salen todas las alertas de si tenés un mal día y necesitás una remera y vos pensás que la remera te va a sacar ese mal día y te vas, te desviás de la meta. No significa nada, pero te desviás de la meta. Salís de acá, imagínate qué pasa por acá, cafecito. ¿Sabés qué me pasa a mí? ¿Qué pasa eso? ¿Tú de un montón? ¿Vas a comprar algún local? Te dice, bueno, es tanta plata, pero tenemos de oferta esto, te llevas dos por tres. Y en un momento, yo siempre digo que no, pues me acostumbré, porque obviamente le he errado bastante, pero te quedás en la duda, ¿por qué no aprovecho esta oferta y me llevo estos tres panuelitos, por ejemplo? Tal cual. Ahí, ¿sabés lo que pasa? Mucha gente no tiene la meta en la cabeza. Entonces no tenés la meta de, yo estoy ahorrando para dejar de pagar una deuda. Necesito conseguir 10 mil pesos. Como no tengo ninguna meta, voy por la vida caminando y de repente veo una oferta. Digo, y bueno, igual esto no va a ser ni más rico ni más pobre. Como que la gente piensa que no tiene más el control, como que no mira la meta. Tal cual. Entonces vas y te compras un dos por uno. Tal cual. Seguís caminando y hay un café. Y bueno, hay algo de comer. Y lo compras. Y después, aquí todos los juguetes que tu hijo necesita. Y compras un juguete. Mirá cómo te vas desviando de la meta y te vas a llegar mucho más tarde que si solamente vas directo a tu meta y es mucho más rápido. Pero principalmente es la meta. Y eso está bueno porque es en todo. La meta es el pulmón. La meta es el motor que te impulsa en la vida. Como la meta nuestra es encontrarle un nombre a este elefante de la guía de mi amiga Caro. Bueno, hay más nombres acá. ¿Tenemos más nombres ahí? Sí, exactamente. Me gustaría que me diga después si me confirme si podemos tener la chance de tener la... Por ahora no tenemos nada. Un niño o una niña que esté con la abuela, con el abuelo, con alguien, que llame y le ponga un nombre al elefante, por favor. Bueno, lo que va llegando el mensaje escrito es elefante Ganesha, que representa la fortuna. Bien, Ganesha. Hay otro que dice elefante, tambor. Tambor. Bueno. Sissi, ¿cómo se llama tu tatuaje que me gustaría ponerle de nombre? ¿Lo que es mi amor? El tatuaje que tenés vos que dice estaba escrito. Mactu. Mactu me encanta. Mactu. Estaba escrito. El tatuaje de Sissi. Me encanta ese nombre. Me gustaría que se llame Fortuna o Fortunato. Fortunato me gusta. Fortunato, italiano, ¿eh? ¿Sabes que me encanta el nombre Fortunato? Como un Juanchito, el elefante fachero. Juanchito no era, no había otro imágenes, Juanchito. El lagarto Juancho. El lagarto Juancho. El lagarto Juancho. Me gusta el de Fortuna. El levantito Ventu. Jusito, me gusta Fortuna, porque así los nenes lo miran con... Pero me gusta buscarle, me gusta el Fortuna, pero muy directo. Me gusta encontrarle como es. Fortunato. Fortunato. Fortunato es lindo. Sí, algo de eso. Fortunato es un hombre. Medio de viejo, ¿no? No, pero no, pero... Es viejo. Forti. Bueno. Forti. Juancho es recondra la chela. Mi hijo dice que el elefante se podría llamar Felipe. Felipe. Me gusta, Feli. Feli. De felicidad. Se me gusta Feli. Bueno, está bueno, algún nombre que tenga el significado del triunfo, de la grandeza. Acá por Instagram me dice que se podría llamar Arbe Leche como la ministra de Turín. De la vida, digo. Pero no. Está muy bien. Está muy bien también, pero hay ya más políticos los niños. No, bueno, pero está hablando de economía y eso. No, no, no. No vamos a entrar por esas. Me gusta, hay que seguir escribiendo. Ojo, se podría llamar Sur también, porque estamos al sur del mundo. El elefante Sur. Porque es el apellido de Caro. Lo que pasa es que la guía la hicimos con mi amiga Desaprender, entonces no está bueno que esté con Sammy, una chica hermosa, hicimos la guía. Sammy Sur. Porque queremos Desaprender con respecto a la plata, entonces no le podemos poner otro. Bueno, el elefante de Sammy me gusta. Me gusta Sammy. Sammy me gusta, me da como cercanía. Sammy. Sammy. Sammy, venga. Sammy me gusta. Sammy me gusta. Sammy me gusta. Sammy me gusta. Sammy me encanta, ¿sabes? Me encanta Sammy. Sammy Sur se puede llamar. Sammy Sur. Yo tengo un elefante que se llama Sammy Sur. Mueve la cabeza. Que dice que mueve la billetera. ¿Qué te va llamando? ¿Qué estás llorando? ¿De qué llora? Yo tengo mi general acá, que es mi cámara, este de cabecera, ya que los chicos andan muy bien, pero obviamente tiene un rasgo de que ya se está por jubilar, entonces lo de cariño. Y tiene un par de nombres que son muy originales. A ver, ¿cuáles? No los puedo, no los puedo reproducir. Lucito está llorando y no nos cuenta nada. No, lo amo, lo amo, me hace llorar mucho. Bueno. 1-9-4-0-6-2-1-8-3, por favor, queremos más nombres, pero vamos por ahora. ¿Quién va? ¿Quién va ganando? Sammy. Me gusta el 4. Bueno, no, lo que pasa es que acá dice, yo tenía un fitito y una vecina le decía el bebé, y al elefante le pondría dólar. Ah, mirá, le gustó. Pará, pará, ponemos todo. Está el niño que le va a poner el nombre al elefante. Vamos a ver. Tiaguito, ¿estás por ahí? Sí. Hola, mi amor. El aplauso para Tiago. Hola. ¿Cómo estás, Tiago? No fue la escuela. Bien. ¿Todo bien? Mi vida, ¿cuántos años tenés? Nueve. ¿Eh? Nueve. ¿Nueve años tenés? Sí. ¿Con quién estás, mi amor? Con mi padre. Mandale un beso, papá. Tenés la guía, te la mando. Pará, tenés la guía, te la voy a regalar. ¿Tenés la guía? Sí. Ay, ya la tiene. ¿Tenés la guía? No, muy bien. Muy bien, Tiaguito. Estamos llegando al país. Tiaguito, ¿qué nombre te gustó? ¿Lo leíste? ¿Sí? ¿Lo leíste con papá? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Estás aprendiendo? Sí. Bueno, eso es lo importante. Mi amor, ¿cómo le podemos poner al elefante de esta guía que vos ya la tenés? Felipe. Felipe. Felipe, me encanta. Debe ser el mismo, Feli. El elefante Feli. Me encanta. Me gusta. Me encanta el elefante Feli. Vamos a poner. Vamos a poner por vos, Feli. La segunda edición va a llamarse Feli. Feli, la segunda edición podemos llamarlo Feli. Mi amor, te mando un abrazo gigante. Gracias. Mándale un beso a papá y gracias por estar del otro lado. ¿Vas a la escuela ahora de tarde? Sí. Bueno, muy bien. Mándale un beso a todos los compañeros. Portate bien y estudia. Dale, chao. Chao, mi amor. Chao. Encantó, Feli. Feli me gusta. Puede ser un hombre tan gracioso. La verdad, tampoco sabemos si es elefante o elefanta, ¿no? Ah. Feli. Entonces, Feli, no aplica, puede ser Feli, Felicia, Feli. Aplica para todos, Feli. Me encanta. Es como asexuado. Muy bien. Claro. Se autopresiva. Es jirafa. Muy bien. Me encanta la guía. Vamos a ver si es Feli, por todo. Pero me encanta que los niños le pongan el nombre. Me parece que tiene ese nombre de cercanía a Feli. Me encanta. Te da como cariño. La verdad que me encanta. Y mirando acá, nada, en la pantalla, digo, qué lindo, ¿no? Qué lindo que logramos hacer algo tan como didáctico y tan lindo visualmente para hablar de estas cosas, ¿no? Qué hermoso. Que los nenes se copen, que les guste. Me hace muy feliz que este chico ya lo tenga en su casa. Así que nada, me encantaría que todas las personas que lo quieran tener, lo puedan tener. Porque es algo que te hace arrancar la conversación con tus hijos de una manera colorida, ¿no? Porque no con la parte mala, sino con la parte linda. Así que es hermoso. Y todavía están los kioscos. Eso mismo. Están todos los kioscos del país. O si no, me escriben porque con un link te lo llevan a la puerta de tu casa. En el lugar que estés, te lo llevan. ¿A dónde te escriben? A hola, soy caro. Uy, al Instagram. Ahí te va a contestar si por mensaje no creo, porque a mí ya me clavó el visto hace... No, no, yo les contesto. No, olvidate. Yo contesté por el WhatsApp. Porque la guía va a estar al alcance tuya y se la recomiendo de corazón. Además pasás un rato familiar divino.